si tú me dices a mí no pero es que esta persona ya no hemos terminado estamos todavía juntos bueno después de que esta persona tenga periodos donde tú no sepas de él o ella donde tú sientas que anda frío o ahora mismo en una energía así o lo va a estar porque a veces mi lectura son de aquí a un año por eso es que la fecha cuando lo escuchan no es importante pero en todo este tiempo esta persona lo que ha estado haciendo es hola hola mi nombre es nairín y estoy aquí para hacer una lectura a la energía colectiva sin signo específico vamos a ver aquí los triángulos amorosos o simplemente y perdón estoy enferma me falta un poco el aire vamos a ver aquí los triángulos amorosos o simplemente esas conexiones donde hay algún tipo de interferencia posiblemente de familiares de amistades no sé vamos a ver pero mayormente eso me piden son triángulos amorosos porque la mayoría me lo piden así que si estás en una conexión donde hay alguien más sea quien sea interviniendo en la relación o tú estás con una persona que tiene otra relación vamos a ver qué es lo que hay en esta conexión aquí para ti mira esto es todo este ciclo no se ha terminado entre ustedes si es lo que piensas hay perdón o sea el ciclo no se terminó pero si hubo un final ok aquí yo veo que la persona está está en una inclusive nada está pensando que hay que algo que hago que hago porque si siente una conexión muy fuerte hacia ti es que no se pueden olvidar por más que lo intenten se la pasan pensando se se la pasan soñando se se la pasan imaginando una vida a tu lado tú al lado de esta persona pero todo está en la imaginación y el corazón de usted mira aunque esté en otra situación el corazón es fiel a ti y tú y tú a esta persona ahora se está dando la espalda como ven allí pero se están mirando igual y esta persona sabe que las cosas no fueron justas aquí y esta persona está queriendo marcharse de la situación donde está para poder tener una relación más pareja contigo y tal vez tú tuviste que marcharte de la relación está cerrar un ciclo y avanzar porque esta persona no te estaba dando lo que tú sentías que merecía o sea no era justo para ti porque esta persona no toma una decisión y a lo mejor tú decidiste marcharte o si esto no es ahora esto va a ser energía a futuro que estoy viendo venir aquí para ti ok pero esto va a traer una recompensa o sea el hacer las cosas bien si tú tomaste una decisión de alejarte porque aprendizó todo muy propio dijiste esto no es para mí ok aquí el universo te va a recompensar igual esto es lo que sea que está sucediendo aquí yo veo que viene con una recompensa esta persona te vea ti como su tesoro también te vea ti como una recompensa del universo para él o ella pero alguien que no estaba haciendo justo con esto ok y había como que separarse para que esto se pudiera para que se pudiera avanzar ok porque no había un avance ahora si tú me dices no fuera persona que se perdió no supo más de mí no apareció bueno esto tenía que suceder para que estuvieran cambios ok para que esta persona tomara decisiones importantes en su vida sí pero se va a divorciar la justicia van a hablar con un abogado o algo así porque quiere algo nuevo algo estable te quiero ofrecer compromiso quiero una estabilidad contigo wow a lo mejor tú me vas a decir eso no es para mí pues mira el sol a esta lectura desde las cartas de salón ahorita ahora está muy bella esta persona tiene claridad lo que quiere estuvo un momento esta es una relación que causó mucho el sufrimiento entre ambos ok cuando tú terminaste la relación esta persona sufrió se metió muy en su mente hubo mucho dolor porque sentía con este nueve de espadas mirar está leyendo hay cartas de amor está como sufriendo se sintió como que a lo mejor o sea se dio cuenta a lo mejor de que tenía una decisión y es porque tú vamos dijiste hoy estoy diciendo esto basado en las cartas oráculos que saltaron ahorita será la carta de dar es recibir para ser justos ahora de que esto es algo justo para ti o no sé o para lo que sea y alguien decidió tomar otro camino pero esto ahora va a traer como algo nuevo porque esta persona quiere una reconciliación contigo te extraña si tú no has terminado con esta persona si tú me vas a decir yo no he terminado o sea no sé por qué esto no es para mí esto es alguien que a lo mejor donde está no se siente feliz para nada y cuando no está contigo te extraña muchísimo te piensa ok se la pasa pensando terminar la otra relación allá para venir a ofrecerte algo a ti a lo mejor no te lo está demostrando pero definitivamente esta persona quiere hacer esto ahora si tú terminaste con esta persona o un final esta persona está muy triste está sintiendo de que perdí una oportunidad como que esto ya no se va a dar esta persona está tomando la decisión de terminar una relación mira definitivamente que ese soltero soltera y terminar una relación porque definitivamente acabo en esa relación ahí no había felicidad y si tú me vas a decir no no es una relación es la madre los hijos que nos manipulan lo que sea esta persona está tomando el control de esta situación porque 9 de ahora aquí también habla del amor propio y esto es algo que se ha demorado a lo mejor tú has tenido mucha paciencia a esta persona alguno de ustedes les gusta lo mejor montar bicicleta o hacían estos juntos o conectados juntos con la naturaleza puede que se hayan conocido en el trabajo algunos de ustedes tienen un vestido rojo ok aquí yo veo mucho sufrimiento en la relación donde estaban había muchas peleas discusiones y si era algo tiene que ver con una madre pues igual en una de estas madres que no querían que el hijo la hija avanzara pero ahora esto va a cambiar después que esta relación terminó lo que sea que sucedió que esta persona no dejó de pensarte te observa la distancia de tu foto lee tus mensajes se siente triste y ha estado pensando qué hago qué hago qué hago porque tiene miedo con estas cinco de esto aquí de perder esto esta persona te vea que como su todo tengo el 10 de oro el 10 de copas pero puede ser una persona que tuviera ya una familia obviamente esto es una lectura de triángulo amoroso y eso es lo que le costó más trabajo no en sí la relación con esta pareja porque fíjate que hay muchas discusiones aquí y esta persona que tiene claro lo que siente sino que es más bien y esta persona en este momento está rodeado de conflictos y peleas y cosas y una persona también que en su vida a lo mejor no conocía el verdadero amor y a lo mejor el 5 de copas alguien que mira mucho hacia atrás hacia las copas que se desarmaron o sea las veces que no tuvo amor o que falló o no sé qué y una persona que se mete un poco una energía de víctima o sea a mí todo me sale mal y si entonces en realidad no me quiere entonces pero con esta persona avance de esto va a tomar una decisión en realidad la decisión ya la tiene tomada lo que va a tomar es así lo que va a hacer es actuar porque esta vez se ha demorado muchísimo tal vez ustedes se conocieron en su trabajo pero durante esta separación aquí te están aconsejando que más bien te enfoques en tu amor propio en tu estabilidad financiera yo también siento que esto es una persona que tenía miedo a lo mejor perderlo todo si se separaba y también si tenían hijos pues tenía miedo pero las cosas hay donde están cada vez se hacen más insoportables y no creo que esto tenga que ver contigo porque esto es una energía de tiempo o sea esto es una persona que a lo mejor incluso le gustaba salirse no se conectaba pero contigo las cosas aquí como que pensó a lo mejor que le va a ser algo sexual o algo así y salió de control porque veo mucha energía de oro que habla de un avance lento pero seguro y también estoy viendo muchas copas mucho dolor mucho sufrimiento o sea aquí hay emociones pero si ha sido algo que se ha demorado mucho tiempo esta persona por mucho tiempo ha estado aguantando sus emociones y ha estado tragando esto y lo sé porque aquí cayó la luna encima del 10 de copa en secreto esta persona imaginándose estar contigo vivir contigo tener una vida contigo tal vez incluso llorando con nueve de espadas que vemos por ahí no está durmiendo bien te extraña te observa todo el tiempo si tiene acceso a tus páginas sociales o si sabe cómo saber de ti pues preguntas sobre ti pero es una persona que incluso entonces mientras más pasa esto más más se siente menos soporte allí hay peleas hay discusiones y esta persona como que si el pensar en ti le da paz el pensar en ti le da paz se está dando cuenta de que tú le das paz de que tú le das lo que antes nunca había tenido ok es alguien que quiere decir algo pero no le sale tiene esa gran alcanza bloqueado una persona que a lo mejor es bien parecida bien parecido me carismático llamaba mucho la atención y a lo mejor ha sido o sea se conocieron ustedes pues pasó lo que pasó estoy sintiendo que hubo cierto arrepentimiento a lo mejor alguien que le dio o sea porque cae en esto dolor conflictos peleas esta persona se estaba resistiendo al amor tú también estaba resistiendo a enamorarse pero ahora yo veo aquí como que esta persona ya se va a salir de su actual yo veo esta persona está pensando terminar una relación ha estado trabajando en su dinero en su economía en secreto a lo mejor ahorrando sea mandando dinero para una cuenta no sé utilizando aquí amistades que están ayudando a ahorrar pero a familiares pero esta persona está tomando decisiones importantes en su vida y lo sufrimiento se extraña muchísimo esta persona a lo mejor tenía problemas también con la economía o la persona aunque estaba gastaba mucho dinero había muchas peleas por dinero o esta persona tenía miedo que si se iba a perder mucho dinero pero mira esto mira mira la relación está como era muy puras peleas conflicto esta persona mejor lo hacía todo ahí mira el triángulo amoroso aquí y la muerte si aquí esto se va uy si lo que sea que ustedes van a tener se va a terminar porque esta persona quiere luchar por esto mira ahí está se siente agotado agotado y ambos ustedes han sufrido mucho mirar esta persona está una relación donde siquiera casi se hablan tal vez incluso ambos tengan alguien ok cada quien por su lado pero que les gusta pretender con esta cantidad de energía de tierra le gusta pretender que todo está bien o no tienen miedo al cambio o tienen miedo a lo que va a suceder si tú me dices a mí no pero es que esta persona ya no hemos terminado estamos todavía juntos bueno después de que esta persona tenga periodos donde tú no sepas de él o ella donde tú sientas que anda frío o ahora mismo en una energía así o lo va a estar porque a veces mi lectura son de aquí a un año por eso es que la fecha cuando la escuchan no es importante pero en todo este tiempo esta persona lo que ha estado haciendo es avanzando incluso sin que él o ella misma se esté dando cuenta tú tampoco porque o sea esto es algo que el único y si estás aquí no es una relación simplemente de ser infiel porque sí ni nada sino porque es una relación que es espiritual y usualmente esto habla de que es un contrato hay que o sea que se cumple según las creencias mías entonces las cosas pasan porque tienen que pasar o sea nada es casualidad y entonces por mucho que se resisten al final va a suceder lo que tenga que suceder porque estos son unas relaciones kármicas que tienen un fecha de expiración entonces se resisten porque tienen que luchar con sus miedos con sus inseguridades con que le importe el que dirán con que le importe el pete dinero ok y sobre todo que ambos tienen que ser adultos si hay niños o sea cosas así pero al final cuando esto está destinado que suceda va a suceder y mientras más se resistan más va a doler más conflictos va a haber ok esta persona me lo acabo de si se está convirtiendo en una mejor persona o sea que en todo este proceso por muy lento que haya sido esta vez se ha estado transformando y creo que tú también ok yo creo que has tenido también mucha paciencia esta persona amor incondicional y esta persona lo sabe nunca nadie creo que había amado esta persona de esta manera o sea la ha tenido paciencia así y esto ha sido un proceso que esta persona tuvo que aprender y si te ama mira como te lo dice te ama no te lo dijo a lo mejor ok o no te lo está diciendo me dio un sentimiento triste cuando le di eso esta persona no muestra triste mira recuerdo cada detalle de ese día si te piensa muchísimo como este colgado aquí lee tus mensajes de tus fotos o si tienes acceso a tus redes sociales te mira y si tú me dice a mí no hemos terminado bueno te digo cuando esta persona no está contigo que está allá es como que haya siempre estaba en peleas conflicto y cuando está contigo de tanta paz que esta persona te extraña siempre está pensando en ti pero a lo mejor dijo algo hizo algo que siente que fue como un giro en esta relación tiene miedo que ya esto se acabó ok piensa mucho en eso y siente o sea esta persona está en una energía de reflexión si quiere todo contigo esta persona yo creo que lo muestro comenzó como algo de que creyó que iba a ser un escape de los problemas y al final se enamoraron estoy empezando a entender nuestra conexión te busco por todas partes estoy esperando una señal de ti esta persona está observando a ver si tú le vas a otra oportunidad porque ahora muestra esto muchas oportunidades porque veo que una energía de mucha lentitud de tiempo de paciencia que a lo mejor tú decidiste es con el ciclo la carta que se ahorita el ciclo inacabado la sinfonía acabada y que ya sea no puedes hacer más nada y esta persona te está viendo a lo mejor y si te está perdiendo y perdón que te está perdiendo energéticamente 7 está perdiendo mira sé que dañe todo tuyo los demasiado joven había no era el momento adecuado algunos de ustedes esto puede ser que ustedes eran una amistad porque dice que era muy joven o tuviera una relación cuando era muy joven luego se separaron conocieron a alguien más y se volvieron a reencontrar y ahora hay esta energía de que queremos estar juntos pero tenemos vidas diferentes o alguien simplemente se alejó y ahora como que te está extrañando desde la distancia no sé y esta persona ahora quiere como derecho a las cosas diferentes si esta persona ahora quisiera haberte tratado mejor una persona que de cierta manera no fue justa contigo a lo mejor no te daba o sea como estaba dando la otra relación a lo mejor no te hacía prioridad a lo mejor tú estuviste siempre esperar que pudiera que hiciera y era lo que sobrara así que bueno es lo que siento mira si me haja si quieres saber si entre ustedes a ver avance o comunicación si veo que esta persona está queriendo tener una un encuentro contigo definitivamente tiene que venir a sentir una nueva oportunidad ok y si está pensando en divorciarse pero yo veo que aún esto va a ser algo que se va a demorar todavía un poquito porque a pesar de que esta persona ya tiene claridad y si veo que viste la carta ahorita de que esto va a llegar algo muy feliz para la mayoría de ustedes que les pegue esto pero si veo que todavía esto se va a demorar un poco lo que hay aquí que quiere expresar algo que no puede no les sale así que bueno es lo que tengo para ustedes muchísimas gracias